Lulitos, en el vídeo de hoy Tengo 6 para tradear a la gente por una legendaria Es que tenía muchos Robux y compré 6 Pero no te gustaron lo suficiente Voy a hacerlo de buenas palabras Pero a mi esto no me está convenciendo Me huele un poquito a culo de mono Si son, pero se ven así no se por qué Es por el color de tu pelo, es un bug Que es un bug Ali, ali chicos En el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido O bueno, la verdad es que no lo se Porque estamos aquí en Adobe Y me he encontrado a una personita Que está tradeando muchos lemurs Sabéis que lemurs es básicamente La nueva mascota que hay en Adobe Legendaria no es creo Legendaria no es, pero bueno Es la nueva mascota de Robux que pusieron en la zona de jungla Y esta persona que está en el chat dice Tradeo un montón de lemures por legendaria Estoy en la zona de lemures De lemures, madre mía que mal suena La cosa es que bueno, sabéis que los lemurs cuestan 100 Robux Y bueno, si tradea muchos por una legendaria Podemos tradear alguna legendaria Que no tenga tanto valor para así salir ganando con el tradeo o no Obviamente y hacer un tradeo chulo Vamos a ver si esta persona quiere tradear con nosotros Bueno, vamos a ver si podemos conseguir cosas Y después pues seguiremos tradeando cosas Va a ser un poco un vídeo de tradeito Entonces, como siempre Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Que dejéis muchísimos likes Si todavía no lo has dejado Probablemente no lo hayas dejado Porque hoy acaba de empezar el vídeo Pero si eres una persona que suele ver mis vídeos Pues ya sabes que te va a gustar Déjalo Y si eres una persona nueva Pues lo puedes dejar O esperarte a que pase un ratito Y cuando pase un ratito Si realmente te gusta Lo dejes Y como no Que os suscribáis Bueno chicos Chicos Estoy emocionada por hacer este vídeo Porque me encantan los vídeos En los que tradeo cosas Intento intercambiar Para conseguir un inventario mejor Que por cierto He de decir que mi inventario Ya es un poquito más interesante Y si queréis un vídeo de inventario secreto Dejadlo en comentarios Porque os va a sorprender La persona esta que ha dicho Lo de los lemures No sé dónde está No sé si ha dicho dónde estaba Le voy a decir yo Oye La persona de los lemures ¿Dónde está? Espera Trae un montón de lemures Por legendaria Estoy en la zona de los lemures Pero si no he visto nada ¡Ah! Pero si está Pero si está Es esta señora Hola señora ¿Cómo le va la vida? Voy a decirle Hola Buenos días ¿Qué tal está? Vamos a ser simpáticos Ante todo Porque en esta vida Hay que ser simpático Hay algo que no me gusta En Adobe Que no lo estaréis viendo Pero es que ahora aparece mi nombre Como con Que estoy verificada y todo Y se nota muchísimo que soy yo Y me pillan más fácil Es muy complicado Ay hola ¿Qué tal? Tradeé muchos lemures de esos ¿Tradeaste o tradeas? ¿Tradeas o tradeaste? ¿Tradeas o tradeaste? Es que yo estoy interesada en tradear Ahora Como no sé Ahora tenemos un problema Yo he venido a tradear en este vídeo Mira Si esa señora no quiere tradear Me voy a tradear con los del centro Que además está petado De gente Esto, esto Si no es una es otra Ay no, no Yo tengo muchos para tradear Ah Entonces era tradeo muchos lemures Vale Pues estoy Estoy súper interesada Entonces Muchos, muchos Voy a preguntar primero Cuando os tradea Muchos, muchos lemures ¿Cuántos son? Vale Porque a ver Mucho para una persona Pueden ser dos Mucho para otra Pueden ser dieciséis Mucho para otra Pueden ser ocho O mucho para otra Pueden ser tres O sea que No es lo mismo Que trade dieciocho Que que trade Tres Claro Obviamente La mascota que puedo dar No es la misma No es la misma Tengo seis para tradear a la gente Por una legendaria Es que tenía muchos robux Y compré seis Pero no te gustaron lo suficiente ¿No? Si ahora los quieres tradear Bueno, no pasa nada Si tienes mal gusto No me voy a meter Que a mí me interesa Que tengo que hacer la vega Vale Ok Entonces Entonces son seis ¿No? Esto es importante Porque Que bueno Por seis tampoco Le puedo ofrecer gran cosa Mira Te voy a dar Voy a ser un poco ratilla A ver si cuela Lo cambias Por cualquier legendaria Cualquier legendaria de la vida No hay muchas legendarias Hay legendarias Que se podían conseguir gratis En eventos Hay legendarias Pues que son de robux Otras que no son de robux Que son de huevo Y a mí obviamente Si se lo puedo cambiar todo Por una legendaria Que era gratis Pues oye Mejor que mejor Porque una sale ganando Claro Por las que son bonitas Y me gusten Claro que sí Ok Vale Pues creo que voy a ofrecer Pero tengo como un pelo Aquí enganchado en la cabeza Y estoy sufriendo De verdad Pelo enganchado en la cabeza Realmente todo mi pelo Pero que tengo un pelo Aquí en medio Y no he parado de tocarme Vale Pues voy a ofrecerte Pues que te parece Que te parece Si le tradeamos Te voy a dar Una quimera A cambio De los seis Probablemente No esté de acuerdo Porque una quimera No es muy mona No es muy bonita Y aparte era gratis En el evento de Halloween Pero Ojalá diga que sí Y así por lo menos Conseguimos seis lemur A cambio de una quimera No se sabe en esta vida Ay no Una quimera no Que parece una cobra fea No me gusta No no Lo siento Pero no la quiero Vaya por dios Me lo esperaba La verdad es que he de decir Que me lo esperaba Vale Pues voy a ofrecerte Espérate Mejor que me diga La señora que quiere Entonces Entonces ¿Qué quieres? Que no sé quedarte Una quimera no Probablemente me pida Alguna mascota legendaria Rollo Probablemente mascotas De Robux No intuyo Porque seis lemur Son seiscientos Robux Pues intuyo Que pedirá algo parecido Pues alguna mascota Incluso más cara Me va a salir mal Este tradeo Me va a salir mal Ah pues quiero a lo mejor Una baratita Como un unidescarcha Un dragón de las sombras Un dragón de lava Un dragón de las sombras Pero esta señora Que se ha tomado Vale Unidescarcha Eran mil Robux Creo que ya no se puede conseguir Y dragón de lava Poco Entonces obviamente Esas mascotas son más caras Y en este tradeo Saldría perdiendo Y realmente No te voy a decir Que es una estafa Vale lunitos No os voy a decir eso Pero siento que Pues esta señora Sabe bien lo que hace No lo siento No estoy muy interesada El dragón de sombras Es exclusivo Exclusivo Y vale un montón Y las otras dos Valen mil Robux Y ya no se pueden conseguir Este tradeo Me parece un poco Esta fe y son Voy a hacerlo De buenas palabras Pero a mi esto No me está convenciendo Me huele un poquito A culo de mono O sea Como me va a pedir Una mascota de mil Robux Por 600 Robux Y además Mis mascotas Bueno las mascotas Que ha pedido Realmente no se pueden conseguir Con lo cual Estoy perdiendo Por un montón Ay bueno Como eres especial Porque eres mi primer cliente Pues te diré Que te lo dejo más barato Como un kitsune O un cerbero Entonces si me interesa Vale Vamos a ver Vamos a hacer cálculos 600 Robux Los Lemur Vale cada Lemur Creo que costaba 100 Robux Lo voy a comprobar Efectivamente 100 Robux Cerbero Ya no se puede conseguir Pero son 500 Vale Y kitsune creo que también Eran 500 Pero ya no se pueden conseguir Creo que el kitsune todavía Se puede comprar Pero lo que es el cerbero Creo que no Con lo cual Se está yendo esta chica Eh perdona Que quiero hacer negocios Espera Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Vale se lo voy a tradear Vale pero le voy a decir A ver Yo te lo tradeo Pero que sepas Que lo mío Son 100 Robux Menos Porque ante todo Hay que ser honesto En esta vida Y si vas a hacer un tradeo Con alguien Con quien estás hablando Otra cosa es que tú ofrezcas Sin hablarle Sin mediar palabra Y esa persona Te quiera dar la mascota Más barata Pero en este caso Como estamos hablando Y le he dicho que me bajas el precio Le voy a decir pues que el precio Está un poquito más bajo A ver si esta persona Pues quiere pedir algo más Porque realmente Estoy muy interesada En estos Lemur Estoy interesada No no Te lo dejo a ese precio Porque eres muy simpática Y honesta Y mira te los muestro Así ves que los tengo A ver no hace falta Son Lemur Supongo que los vas a tener Pero bueno Venga vale a ver Ok Que acaba de sacar Que acaba de sacar Esta persona A ver A ver Pero enséñame Los 6 Acaba de sacar Un panda rojo Pintado Dime que no Vale Lemur Pero es un panda rojo Lemur es un panda rojo Está sacando el mismo Está sacando el mismo Oye Ese es el mismo Lemur No Encima no se llama Le voy a decir Por qué no se llama Por qué no se llama Por qué no se llama Igual que este Me está intentando estafar No tiene Lemur Tiene mascotas pintadas Con razón me lo estaba dejando Más barato Porque en realidad Le viene genial Teniendo en cuenta Que el panda rojo Es una mascota Que lleva un porrón de tiempo En el juego Y a nadie le gusta O sea me está estafando Estafadora ¿Será mentirosa? Ah le cambié el nombre Porque era muy largo el nombre Anda fíjate Vaya Vaya Que fuerte ¿Será que podemos? ¿Será que podemos tradear? Creo que esta persona Sabe Que cuando hagamos el tradeo Se va a volver la mascota igual Ah Vale Sara creo que quiere tradear Se va a volver la mascota marrón O sea vamos a ver realmente La mascota que está pintada Creo que es un panda rojo No lo tengo claro Pero esta señora está mintiendo No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Vale Le voy a poner el cerbero Cerbero Que se está esperando aquí Para que lo ponga primero O sea el chichón Se llama este cerbero Así que vamos a ponerlo Vamos a ver Los increíbles Lemur Por esta persona Que son Creo que pandas rojos No lo tengo claro Es una mascota pintada Eso 100% Lo hemos visto Acabo de poner Un panda rojo Dos pandas Vale Vale Lo sigue poniendo Eh Eh Eso No son Lemur Lemures Como esta señora le dice Eso no son lemures Son pandas rojos Realmente eran pandas rojos pintados Sabía que eran pandas rojos Lo he visto He visto que realmente Era de todo Pero es un lemur Y efectivamente Esta persona Está cambiando estas cosas Porque quiere estafar Es una estafadora Si son Pero se ven así No se por qué Es por el color de tu pelo Es un bug Que es un bug Me está intentando estafar Y dice que es un bug Perdona Perdona Pero no se ven Así Tú has pintado La mascota Y estás estafando Sabes que cuando se pinta una mascota La pones en el tradillo Y se ve como la mascota original Un panda rojo Que no es un lemur No te pienso cambiar un cerbero Por 6 pandas rojos Que realmente ni me gustan Estafadora Mentirosa Mentirosa Que mentirosa eres Madre mía No me lo estoy creyendo Esto no me lo estoy creyendo No lo soy Míralo Es claramente un lemur Me lo dijo mi mamá Que me los compró Y se lo voy a contar a mi padre Que me llamas estafadora Te meteré en la cárcel Es juez Perdón Yo encima me está Me está En serio me está Me estás amenazando O sea Estás estafando Y me estás Amenazando a mi Perdón Yo de verdad Es surrealista lo que está pasando En el día de hoy Vale vamos a ver Se llama ¿Cómo se llama? Lazariti Vamos a luego reportarle la cuenta Pero se la voy a reportar Aquí en Roblox Ahora en Adobe Para que la gente Bueno le puedan reportar Banear De Adobe por estafar Pero voy a reportarle la cuenta Porque realmente está estafando La gente de Adobe ¿Cómo se puede ser tan mala persona? Si efectivamente es un panda rojo pintado Si que es verdad Que se lo saques Y lo quitas rápido Puede colar Pero sinceramente A mí No me la vas a liar Sara Estafadora Mentirosa Marrana Ay que me dejes ya Fea pelirroja Me voy a tradear Que tengo que hacer negocios Despídete de tu cuenta Pelucona Me he apuntado tu nombre Se te acabó la fiesta ¿Eh? Caranchoa Caranchoa me ha dicho Oye pero bueno de verdad Esta persona Ah que se ha ido Pero yo que le iba a contestar Bueno pues nada Pues se ha ido Pero bueno que le voy a reportar La cuenta igual Que nos hemos quedado con su nombre Le podéis reportar vosotros también Si queréis probablemente La cuenta sea Pues de estas nuevas Que se crea la gente Para estafar Estoy flipando Aún así me ha hecho mucha gracia Que la gente se piense Que todavía somos nuevos En Adobe Y nos pueden colar Una mascota pintada Así que muy atentos Cuando os dicen Que tienen X mascota Porque al igual Si que es verdad Que cuando te la ponen El tradeo Se va la pintura Y no van a poder estafar Con eso Estad muy atentos Que la gente es Super super mala En fin Que dejo el video por aquí Espero que os haya gustado un montón Dejad muchísimo like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Exponiendo a más estafadores Que en este caso No pensaba que lo fuese Pero me he quedado un poco triste Y quiero que dejen en comentarios La palabra Barbacoa Si habéis llegado a esta parte del video Para que yo sepa Que realmente Los que lo escriben Son los que se quedan Hasta el final Así que nada Hasta la próxima Chao, chao